Muy buenos días, tardes y noches gente, les habla su colega Cires Blooderman, Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de por qué existe el dinero en el infierno de Heluavos, más que nada quién es Mamón, su historia, lo que vendría siendo sus posibles poderes y habilidades, su importancia en el universo de Heluavos y cómo éste podría llegar a manifestarse a futuro y sobre todo las consecuencias que podría tener, así que dicho sin más, pues comenzamos con el video. Partiendo de todo, ¿quién es Mamón? Mamón vendría siendo el demonio de la riqueza y también vendría siendo conocido como el gran acumulador, más que nada Mamón de hecho es un personaje bastante recurrente en lo que vendría siendo la biblia y hay muchos pasajes o alegorías que hacen básicamente alusión a él, de hecho una de las más famosas es No puede servir a Dios y a Mamón, que se traduce del sirio antiguo, del sirio a lo que vendría siendo bienes o riquezas, básicamente no puede servir a Dios o puede servir al dinero, ya que uno capta la devoción del otro, básicamente en Heluavos Mamón vendría siendo uno de los demonios con mayor jerarquía superando a Asmodeo, superando a Estolas y estando solo unos niveles por debajo de Lucifer Magne, porque Mamón fue uno de los ángeles que se reveló en lo que vendría siendo la gran guerra celestial, en el nuevo testamento en Mateo 6.24 y Lucas 16.11 se traduce literalmente como riqueza y se le empezó a dar el título de el conde de el dinero o el gran acumulador, básicamente él creó el dinero, lo interesante de esto es que probablemente él creó el dinero junto con la ayuda de Belfegor, ya que Belfegor es el por así decirlo atribulador de las grandes ideas y de hecho voy a hablar en un vídeo más acerca de ellos y sobre todo qué cualidades poseen ciertos demonios y qué ventajas o promesas o virtudes otorgan a la persona cuando uno pacta con ellos, así que espero disfruten muy pronto ese vídeo. Volviendo al tema, Asmodeo creó el dinero, creó el oro y sobre todo concebió en la humanidad la idea del dinero y de la acumulación como una forma de corrupción de alma, de hecho el dinero junto con las drogas, junto con otras cosas que se encuentran en el infierno de forma muy común, se podrían atribuir tanto a Belfegor como a Asmodeo por el hecho de que son objetos y sobre todo son más que nada piezas para la corrupción humana, el dinero es muy importante en Geluavos por el simple hecho de que es la herramienta principal de corrupción de los seres humanos, es que la corrupción de los seres humanos se podría dividir como si fuese un pastel, por una parte está el dinero, por otra parte está la lujuria, por otra parte la ira, por otra parte la envidia, básicamente el dinero vendría siendo o la codicia una de las pocas formas de corrupción que se puede manifestar en algo material ya que tanto la lujuria como la gula como la pereza son simples manifestaciones del espíritu humano, entonces al ser un objeto que se puede materializar y que tiene una gran cavidad y sobre todo capacidad en lo que es el día a día de los seres humanos, pues se podría decir que es el mayor objeto de corrupción para el alma humana, ya que por dinero las personas son capaces de hacer cosas terribles con tal de obtener más que los demás para poder satisfacer otros deseos mundanos, y de esta manera poder llegar a una estabilidad o saciedad en la tierra, por dinero una persona es capaz de quitarle la vida a otra sin remordimiento alguno, por un puñado de billetes, un pedazo de papel sin valor, que realmente no tendría más valor que el alma o que el peso espiritual que tendría el corromper un alma, pues las personas son capaces de crímenes horribles, de decapitar personas vivas, de destazarlas vivas, todo con tal de obtener dinero para saciar su materialismo, de forma muy egoísta, por otra parte también las personas son capaces de corromper sus valores y también corromperse a sí mismas por un puñado de dinero, las chicas que lo tienen todo por ejemplo y que aún así corrompen por de cierta forma decirlo, lo que vendría su esencia, un poco de dinero haciendo actos vergonzosos, por eso que se dice que uno no puede servir a dios o servir al dinero, básicamente uno crea lealtad igual que el otro, sin embargo en la sociedad que vivimos pues el dinero pesa muchísimo más, dejando de lado lo que sería el aspecto religioso, motivo por el cual el dinero sería la principal herramienta para la corrupción del alma, es por eso que Mamón en Gelubavos se ha dado a entender que compite mucho con Lucifer Magne, porque se podría decir que dentro de lo que cabe, Mamón es uno de los demonios que de cierta forma puede llegar a tener un gran número de seguidores, así como un gran número de almas, ya que el hecho de venerar el dinero, adorar el dinero y sobre todo tener mucha acumulación de bienes en la tierra, que como dice en la biblia, los que acumulen bienes en la tierra los perderán en el cielo, porque todo aquel que acumule cosas en la tierra pues las estará negando en el cielo, significa que básicamente Mamón podría tener una capacidad casi similar a la de Lucifer en recolección de almas, es por eso que esta competencia o competitividad se relata con Lululandia, que vendría siendo un plagio de lo que vendría siendo Lululand, realmente una atracción temática que también jala a muchos demonios y genera un gran ingreso para Belf, para este Mamón, sin embargo no es comparable con el verdadero Luluword de Lucifer Magne, ya que se ve que está más derruido Lululandia, y sobre todo al ser Mamón un gran acumulador pues debe de ser un poco tacaño para no gastar tanto dinero, como lo he mencionado anteriormente la competitividad entre los demonios, pues es un tema bastante común y recurrente, más que nada por el hecho de que siempre alguno va a querer tener más poder que el otro, inclusive en ciertos escritos, así como en determinados libros que hacen referencia a los Grimorios y sobre todo a los demonios, pues se alude que hay varios demonios inclusive luchando o compitiendo por el trono opuesto de Lucifer Magne, desarrollando de cierta forma contratos o tratando de mantener un mayor número de seguidores para de esta forma derrocar a Lucifer o tratar de ocupar su puesto, ya que los ángeles caídos pues técnicamente ostentarían llegar a ostentar un poder similar, lo que se describe en dichos textos que ellos buscan una forma de lograr superar el poder de Lucifer para de esta manera ocuparse o ostentarse como los nuevos reyes demoníacos, ya que a diferencia de los nueve coros celestiales, pues los círculos infernales y los jerarcas infernales pues están un poco más desorganizados y están casi en constante conflicto por adquirir nuevos territorios, y les digo Vice Poop se inspiró en muchos textos que hacen alusión a dichas competencias infernales, ya que ellos como tal se les describe como seres competitivos a los demonios y sobre todo muy territoriales, tal y como vimos cuando Sirpentius invadió el territorio de Cherry Bomb. Ahora, las propiedades que actualmente sabemos tiene Mamón en el infierno vendrían siendo Lululandia, Lululandia fue una de sus principales fuentes de ingreso, también tendríamos a Robofizaroli que lo utilizaba como entretenimiento y también lo utilizaba como acompañante tipo Blitzo o Angel Dust, básicamente en el episodio de Lululandia se ve un cartel que hace alusión a las citas personales que puedes tener con Robofizaroli, que le puedes dar, puedes recibir por parte de él, que está perfumado y que su interior es muy suave, básicamente lo ocupa como una máquina de prostitución, que le permite tener una entrada de dinero, ahondado al hecho de que tiene una fábrica de Robofizarolis y que técnicamente él controlaría o también estaría en contacto con Fizaroli, quien controla a sus robots, básicamente él tiene una fábrica donde se producen los Robofizarolis y lo más interesante es que Big Ossis, que es un demonio muy aparte que podría estar inspirado en Asmodeo, pues sería un trabajador de él, Big Ossis es el demonio que está por enfrentarse a Moxie en lo que sería el tráiler de Gelubavos temporada número 1, ese demonio gigante que tiene a un lado a este Robofizaroli, que tiene unas características similares a las de Modeo, pero que como tal se llama Big Ossis y que es un demonio totalmente aparte. Ahora, lo que viene y lo que es más interesante es por qué razones este mamón podría aparecer o ser un protagonista en Gelubavos, básicamente Blitzo ha arruinado varios de sus negocios, destruyó a uno de los Robofizarolis, motivo por el cual Mamón tuvo que gastar más dinero o por lo menos crear uno nuevo, así como también reparar Lululandia, esto no nos lo han dejado saber, y Lululandia era una de sus principales fuentes de ingreso, entonces se metió realmente con lo que correspondería a su territorio, motivo por el cual él sí tendría razones para pelear con Blitzo, o por lo menos reclamarle u utilizarlo para que le pague lo que ha destruido, ya que como tal Mamón pues vendría siendo un demonio codicioso y sobre todo bastante avaricioso, entonces sí querría que Blitzo le pague lo que le hizo, motivo por el cual Mamón sí podría tomar parte, y quizás cuando él aparezca y se descubra que las armas angelicales no pueden matarlo y se requiere un arma especial para asesinarlo, pues realmente veamos el power up final de IMP, con lo que vendría siendo enfrentarse a un ángel caído, ya que Mamón ostenta el puesto de ángel caído, que él se reveló junto con Lucifer a Dios, en lo que fue la gran guerra celestial, ahora, ¿qué poderes o qué habilidades tiene Mamón? Más que nada las personas que pactan con Mamón, tienden a volverse muy ricas de la noche a la mañana, no se vuelven ricas porque Mamón habrá un hoyo en el infierno y le saque el dinero de ahí, y esto es algo que mucha gente tiene dudas, ¿por qué si hago un trato con algún demonio no aparece el dinero lloviendo ni nada de eso? porque eso obviamente no va a pasar, quizás en Helúva Boss eso sí llegue a pasar, pero como tal lo que pasa cuando uno pacta con un demonio, con un bajo astral como serían ellos, lo que ocurre es que la energía en torno a la persona se mueve y se cambia para que ésta logre alcanzar dichas riquezas, por ejemplo, las personas que han pactado con Mamón, lo que pasa es que les va mejor en los trabajos, empiezan a tener una entrada más fuerte de dinero, los ascienden, llegan a ganar más dinero, y ahí es la parte en cómo Mamón los está ayudando, pero no es que se vaya a abrir el infierno y vaya a salir un cofre de oro por debajo, también depende mucho de cómo lo pidan para que éste de cierta forma entregue de distintas maneras el dinero, pueden pedir que se lo entregue por medio de la lotería, por medio de algún ascenso o que simplemente vaya llegando de forma natural, que vendría siendo teniendo entradas diferentes, por ejemplo, un canal de YouTube, una página de Facebook y de repente de la noche a la mañana tienen más seguidores, tienen más dinero y de esa forma se podría decir que ya Mamón está cumpliendo su parte, qué va a pasar con ellos, pues cuando mueran técnicamente van a, va a pasar lo mismo que con Nifty y con Huss, que van a ser esclavos de Mamón, y sus almas van a estar a su servicio por toda la eternidad, ya que esa es la parte del contrato, a menos de que pongan una cláusula, donde especificen que si no se cumple determinado punto, pues el alma quede libre, pero por lo regular la gente es tan ambiciosa que no piense en eso, otro de los poderes, uno de los poderes que creo yo podría tener en Geluavos, sería el toque de Rey Midas, básicamente que podría convertir las cosas en oro, podría básicamente también causar cierta hipnosis para que los diablillos o los poderes humanos ansíen más el dinero, corrupción de cierta manera de las almas, y también pienso yo que puede pelear como Robofizaroli, básicamente estirándose, alargando sus extremidades, y sobre todo así sería un gran problema para IMPs si llegan a enfrentarse con él, entonces, en conclusión Mamon es un demonio bastante poderoso, que si tiene ciertas partes relevantes en Geluavos, y si podría llegar a aparecer en un futuro, espero hayan disfrutado el video, antes de irme no olviden dejar su poderosísimo Sploderlike, les habló su colega Sir Sploderman, y recuerden que mañana estaré trayendo el video sobre que... virtudes tiene cada uno de los demonios vistos en Geluavos, y que es lo que le aportan a las personas que pactan con ellos, así como también hablaré de Alastor y de algunos otros personajes, dicho sin más, les habló su colega Sir Sploderman, deseándoles un gran hito.